Llama la atención de su currículum que es licenciada en Educación Física y llama la atención porque su carrera la ha desempeñado en la política. Empezó en el Partido de Acción Socialista, luego en UGT y ahora en Izquierda Unida. Ella es Inés Sabanés y de esta formación política es portavoz en la Asamblea de Madrid. Hoy aquí en Periodista Digital es un placer poder charlar un ratillo con Inés. Bienvenida a Periodista Digital. Muy buenos días. Esto de la educación física y la política seguro que lo he encontrado en algún punto en común, ¿no? La verdad es que yo siempre digo ahora que si me tuviera que volver a poner a desarrollar mi trabajo en Educación Física me pasaría lo que a Gaspar, que dice que cuando hay un mitin y alguien grita hay un médico en la sala, el que lo es también repite ¿hay algún médico en la sala? Lleva en Izquierda Unida desde que se creó, en 1986. Ahora la formación no pasa por, muchos dicen que no pasa por sus mejores momentos, por aquello que llamaron el voto útil que favoreció al PSOE. ¿Cómo ven estos últimos años en Izquierda Unida? Bueno, yo he vivido pues desde en el año 96 que fui diputada en el Congreso en la época de los 21 diputados en el Congreso y distintas épocas hasta hoy. Yo no voy a esconder que es una de las épocas más difíciles de Izquierda Unida este momento, ¿no? Es un momento complicadísimo por lo del voto útil y porque se asienta cada vez más un bipartidismo en este país de forma muy clara. Además seduce mucho en efectos de medios de comunicación, es bastante, bueno, digamos, yo siempre defendía que le seduce más a la política y a los medios de comunicación que a los votantes que siempre han hecho muchos esfuerzos por mantener la pluralidad. Da un poco la sensación de que juega entre dos fuegos, o sea, no es que haya una izquierda y una derecha, sino hay dos partidos que se pelean en todos los ámbitos y ustedes están en el medio en muchas ocasiones. No, no, y no es fácil. Ahora hay que decir que desde luego nosotros tenemos 11 diputados y ese es un esfuerzo muy continuo de defender un espacio que yo creo que es real, que es claro que este país necesita un espacio de izquierda alternativa real, que sencillamente aspira a ser de izquierdas, que sea claro en sus planteamientos, que se dirija a la gente y que pueda transmitir ese mensaje que yo creo que ya toca. Sí es verdad que cuesta muchos esfuerzos, pero yo creo que en el Parlamento lo conseguimos, es decir, conseguimos crear un espacio ante una confrontación que a mí a veces me alcanza absurda. Total, que esa batalla campal de bipartidista yo creo que perjudica a todos los madrileños, pero sobre todo le permite a Esperanza Aguirre evadirse de su propia responsabilidad, que es mucha y muy amplia. Está confuso, es decir, es un tema donde se mezcla tanto la política nacional con la política de Madrid que genera una confusión que yo creo que en otras comunidades además no se produce. Es decir, la gente tiene más o menos claro en otras comunidades pues de quién es la responsabilidad, a quién tiene que exigir y a quién tiene que reivindicar. Pero Madrid comparte ese problema de que es gobierno central y también autonómico. Sí, es un problema para los madrileños, que quizá eso es una parte, una parte no toda, de la explicación de por qué están a veces en comportamiento electoral tan extraña la situación de Madrid. Muchas de esas ideas desde hace un tiempo las vuelcan un blog porque se ha lanzado a la aventura digital y en este blog, por ejemplo, en la entrada del 17 de marzo, hace unos días, en ese post, comentaba la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que ha dado muchísimo que hablar en Madrid y en el resto de España. Y decía que se puede cerrar la comisión pero no se cerrarán las sospechas. No, en absoluto, porque si algo se ha transmitido es que el abusar tanto de la mayoría absoluta, al final, aunque crea Esperanza Aguirre que ha ganado, produce un efecto contrario. Es decir, cualquiera sabe hoy de los madrileños que todo esto ha sido un apaño y que en tres días y medio, tres días y medio exactos de funcionamiento donde, quitando los preliminares que comparecieron los consejeros anteriores desde la época de Leguina y que sustentaba la tesis esa de que estas cosas ya pasaban y el debate ese de estructuras y competencias farragoso, en realidad han comparecido el consejero y sus cargos de responsabilidad. Es decir, a los que se supone que estábamos investigando. No han comparecido ninguna contraparte, ni los supuestos espiados, ni cargos de responsabilidad política que dijeron saber algo del asunto porque Rajoy dijo conocer dosieres, Esperanza Aguirre lo ratificó, el tesorero del Partido Popular también entró en la polémica, la señora Cospedal abrió una comisión de investigación, pero un buen día, supongo que se cruzó el sumario Gürtel y en ese caso, foto de familia, traslado de la investigación a la comisión parlamentaria y cerrada en tres días. ¿Qué pienso? Pues que la gente sí se ha dado cuenta, por eso no se pueden cerrar las sospechas, porque los afectados denunciaron a la justicia, porque lo corroboraron en sus declaraciones previas y en sus investigaciones del propio Partido Popular y porque solo han dado sus explicaciones a los que teníamos que investigar, lo cual es lógico que traten de eludir toda la responsabilidad. Pero sin embargo a Esperanza Aguirre se la ve muy segura. Bueno, a veces, yo lo he manifestado en alguna ocasión, quizás tiene la convicción de que ha ganado o ha superado este conflicto, o como ella dijo en origen, que ha escampado. Hay que esperar que escampe esto, que al final… Pero yo creo que la acumulación de conflictos, aunque los parcelen y los aparquen, la actitud del gobierno regional, una legislatura plagada de confrontaciones, una batalla muy dura en el interno del Partido Popular, con sus aspiraciones y una nueva situación, puede que quizá ella todavía no está percibiendo que va perdiendo. Porque lo que llama la atención también de esta comisión de investigación, lo que llama la atención a los ciudadanos que siguen esto por televisión o por la prensa o por internet, es que los señalados han concluido que son inocentes. Claro. El resto de grupos han concluido lo contrario. Y claro, los ciudadanos se preguntan, ¿para qué ha servido todo este proceso si estábamos igual que al principio? Pues yo creo que hay una cuestión muy importante. Yo no voy a ceder nunca y yo en mis blogs, en el blog, en los comentarios, y mucha gente afina, además, a lo que yo soy y represento a la izquierda, ha sido muy escéptica y ha mantenido las tesis, y yo lo sé, que para este viaje mejor abandonar la comisión, dejar claro en origen, pero yo creo que los espacios públicos no se pueden abandonar. No se puede. Un parlamento es un parlamento y amordazar un parlamento tiene que tener sus costes y sus riesgos. Nosotros hicimos muchos esfuerzos por transmitir la información. Una diputada, Reyes Montiel, le transmitía algunas sesiones en Twitter. Total, que al entrar en una de las comisiones de la comisión de investigación, la presidenta le dijo, señora Montiel, apague su Twitter. No sabemos muy bien si esto entra dentro del reglamento o no, pero por si acaso que no se haga. No. O sea, para mí, lo que no está prohibido, está permitido, y en ningún artículo del reglamento, faltaría más, ¿no? Esa sensación de blindaje de las instituciones, yo creo que ya no la entiende nadie. Yo sé que a la izquierda somos muy melancólicos, muy escépticos, y muy de decir, ala, pues, como no puedo luchar contra esto, vámonos a pelear a la calle también, pero sin abandonar tampoco el espacio público. ¿Por qué? Porque dicen que son melancólicos las personas de izquierda. Porque lo somos, ¿no? Porque, digamos, porque, digo que un cierto aire de melancolía a la hora de decir, total, son mayoría, imponen sus normas. Ya decía yo que esta democracia es bien vulnerable. Bueno, pues, vale, yo también, pero peleemos porque lo sea menos. Desde dentro, ¿no? Desde dentro. Yo creo que la izquierda tiene que pelear más por la firmeza en los valores que defiende y la concreción práctica en actividad parlamentaria que se concreta. Yo quiero ahora, me pelearé, no lo conseguiré, pero me pelearé porque haya un debate sobre la crisis económica y las alternativas en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Que no lo ha habido todavía. Que no lo ha habido monográfico. Ella no comparece, este rollo reglamentario por el cual el reglamento dice que ella no comparece, un rollo absurdo, tecnocrático, absurdo. Que es decir, han comparecido otros presidentes de Comunidad y la pregunta no es si el reglamento permite, si la presidenta forma parte del Consejo de Gobierno comparece o no. La pregunta es, ante una situación de crisis que los madrileños lo están pasando fatal, que no solo incrementa en 700 personas al día el paro, sino que además se rebajan prestaciones y los servicios públicos van peor, tiene que dar la cara o no la presidenta en un parlamento. Esa es la pregunta, lo demás son excusas, ¿no? Muchas veces se le ha criticado por imágenes o por escenas como la del nuevo coordinador general de Izquierda Unida encabezando una marcha a favor de la dictadura de Castro en Cuba, por ejemplo. Son imágenes que a veces a la ciudadanía les chocan un poco, ¿no? Bueno, porque nosotros tenemos una relación y una valoración y una apuesta clara por lo que fue la revolución cubana, eso es claro, y lo que significaba y las alternativas, a veces el debate de Cuba se hace orillado, ¿no? Porque yo también, por los que dicen defender, como Esperanza Aguirre, la democracia en Cuba y los antecedentes que está defendiendo la dictadura anterior como antecedente previo. Entonces, quizá nosotros, es verdad que desde Izquierda Unida tenemos que hacer un esfuerzo para que el debate del gobierno de Cuba, las decisiones que necesariamente ha de tomar el gobierno de Cuba. ¿Qué le hace falta, o qué le falta a Izquierda Unida para poder recuperar a aquellos 21 diputados que hablaba al principio? Bueno, yo creo que primero que organizarnos nosotros, que hemos tenido una época de un cierto descontrol y de mucha crisis, se acabó. Es decir, yo creo que hoy es momento de menos grupos y grupúsculos en la izquierda y de menos peleas y que tanto espacio europeo como en España en momentos de frentes amplios. Es decir, la izquierda de verdad, la que aspira a ser una izquierda alternativa, que no se confunde, que no se transmuta, que no se hace líos, sino que tiene las ideas muy claras, también tiene que saber que es momento de construir con más gente. Entonces, Izquierda Unida, ¿qué tiene que hacer? Una vez recuperado de sus crisis, tiene que saber construir con otros. Con otros grupos políticos de izquierda. Me refiero, construir con todo lo que se mueve en el ámbito de la izquierda real, construir con quienes están dispuestos a pelear y combatir esta normativa, desde el movimiento, construir cada uno con su autonomía, no voy a ser yo políticamente, desde los movimientos sindicales, sociales, sin intentar ocupar uno el espacio del otro, pero sabiendo que Izquierda Unida tiene que concretar en una refundación, que es lo que hemos teorizado, pero ahora hay que hacerla material. ¿El PSOE se mueve en la izquierda? A veces, el PSOE a veces tiene planteamientos en derechos, en discurso, en actitudes, en actuaciones que se inscriben en el campo de la izquierda, pero hay elementos fundamentales de política económica, de gestión de servicios, de política exterior, que claramente, pues desde luego, de una izquierda clara y alternativa no es. Es de una socialdemocracia y a veces de una socialdemocracia, ni siquiera como la potente socialdemocracia que puede existir en el ámbito europeo. ¿Puedo comentar esto para saber si es con los que pueden intentar sumar? No, estoy hablando de, así como estructuras políticas, estoy hablando de amplios frentes a la izquierda de lo que hoy representa el Partido Socialista. Que reconozcamos que políticas del Partido Socialista entran en el campo de políticas liberales y eso en lo económico, no significa que no reconozca yo valores, base social y muchas cuestiones del Partido Socialista a la izquierda.